Vertebra, que pedo será eso, un pinche vórtex a otro pinche planeta muchachos Oh, oh, sus nalguitas, no había visto sus nalguitas Iiii, nada va Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad Continuamos la historia de Bob Esponja deslizándose por todo fondo de mi bikini y sus alrededores Y quedamos justamente donde nos, bueno, no justamente donde nos habíamos quedado la vez pasada Pero sí, un poquito más adelante, de hecho, nos está retando otra vez, otra vez a esto muchachos A la deslización, pero ya al parecer, ay, ay, es lo último, ay, que rompete Uy, eso está, está muy descontrolado esto, ¿no muchachos? No hay barrera, está muy chiquito Pero bueno, vamos a intentarlo muchachos, vamos a intentarlo con todo lo que tenemos Demonios, tratar de romper el récord, y si no, pues ya de todas maneras abajo nos está esperando Una espatulilla de oro, ya saben, la típica, ¿no? La que ya está ahí por defecto Pero mientras tanto, vamos a darle con todo y muchachos, hay que intentarlo, hay que intentarlo Demonios, y una vez que ya lo logremos, pues tenemos que avanzar Y se viene un mundo que, que al parecer, si este estuvo, pues no complicado, pero sí estuvo de estar Busque, busque, busque cosas, bueno, como todo el maldito juego, pero en este un poquito más Estaban más escondidas, más bien, ¿saben qué? Fue un poquito tedioso la onda de estar cambiando de personaje Por ejemplo, me decían, aquí vas como esponja, dispara Vámonos por acá, chingue su madre ¡Wow! ¡Ah, qué bonito! ¡Uh, mira nada más! ¡Qué buena elección, demonios! Ojalá no nos haya quitado mucho tiempo, ¿eh? Híjole, nos vamos dando vuelta en... En espiral significa que solamente estamos cayendo en el mismo lugar Nos hubiéramos aventado valiendo madre la vida ¡Ay, cabrones! Se sentí que la lengua ya raspaba feo Ya raspaba horrible por la orilla, muchachos Treinta segundos y al parecer todavía falta un chingo Les decía... ¡Oh! ¡Uy, mira nada más! ¡Oh, qué re... ¡Ay, güey! ¿Qué hice? ¡No sé! ¡Pero me fui por arriba! ¡Oh, diablos! ¡No sé qué está...! ¡Oh! ¡Oh! Ojalá haya sido el lugar indicado de... ¡No sé qué está pasando! ¡A ver, está ahí está! ¡¿Lo logramos?! ¡Oh! ¡Lo logramos a la primera, demonios! Creo que la clave fue ese torsón que le di bien... Vamos por nuestra espátula para ahí alargarnos de una béisbol ¡Eso, demonios! De volada ganábamos Es que... ¡Oh, Sirenoman! Estás ya muy viejito, demonio Yo sé que ese record era de tu juventud Pero, o sea, su juventud fue como en los 50 No manches, esa madre... Estaban todavía en pañales en todo, muchachos Así que ¡Vamos! ¡A lo que sigue! Creo que ya regresamos, muchachos Nos falta conseguir un buen de cosas Más bien algunas cosillas nada más Pero esa pues ya... Ya básicamente ya hicimos lo principal Así que ¿Qué les parece si vamos de retache? Vámonos de retache a fondo de Vicky Nation Ya nos faltan dos calcetines, demonios Para que nos lleven a donde tenemos que estar Y este lugar es... ¿Dónde está? Aquí está Ahí está ¡Demonios! Es este, muchachos Este Vamos hacia donde se encuentra ¡Uh! ¡Mira nada más! El holandés volador, muchachos ¡Vamos con todo! ¡De una vez! ¡De una vez! Aquí me acabo de dar cuenta que le dicen el holandés errante Mira ahí está el cabrón ¡El cementerio de Vakus! ¡En un lugar de este caos embrujado! ¡Aguarda! ¡Aguarda! ¡Un terrible espectro! ¡Ah! Pues ahí está el holandés No es como... Como que digas rayos este... ¡Qué pinche misterio será! ¿No? ¡Oye! ¡Quiero abrir eso! ¡Eh! Se movió ese cabrón ¡Hola! ¡Oh! ¡Otra vez tú, cabrón! ¡Ah! ¡Digo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Quién osa perturbar al holandés errante! ¿Ya vieron? Es errante En vez de volador Vamos a ponerle holandés errante volador Soy yo Bob Esponja, señor ¡No quiero galletas! ¡Gracias! No soy uno de esos exploradores de conchas ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Me asusta! ¡No tengo tiempo para asustar! ¿Qué sucede? Dígame ¡Ah! ¡Hasta a este güey también le está molestando a los robots! Mira, ahí atrás se puede ver uno de los nuevos O de los últimos que nos faltaba por ver ¡Vértebra! O sea, resulta que también a este carnalito me lo botaron de su casa Es humillante Lo es, lo es, muchacho ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, holandés y yo pillo! Ok ¿Qué puedo hacer? Sube a mi barco Y usa sus propios cañones para acabar con el barco robot ¡Ajá! La baraja Le aplicaron la de pirata Una cucharada de su propia medicina, muchachos Ok Yo sé que las espátulas me mueven, demonios ¡Ajá! ¿Ese qué haces? ¿Qué haces tú, chavo? ¡Toma! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Pobrecillo! Es un héroe ese, güey ¡Mira ese niño! También es un héroe por rebelarse ante el sistema ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yo estoy muy tranquilo! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡P-p-p-p-p-p-p-p! ¡Oh, Dios! Me dio mucho miedo, muchachos Vamos a dispararle Desde aquí nos duele ¡Oh! ¡Oh! ¡Interceptamos ese disparo, demonios! Fue sin querer, muchachos Fue sin querer ¡Órale! Ya le quitamos esa Le tenemos que dar otro, supongo Ven aquí, muchachos Ven aquí ¡Pum! Y después ¡Ah, ya, ya! ¿Ya? Entonces el esfuerzo de esos pecesillos no fue suficiente, muchachos Mira, hay un calcetíncillo, pillo Ahorita lo agarramos Porque no veo por dónde, demonios, irnos A ver Oye, como que me fui por el lado chueco, ¿no? ¡Sí! ¡Qué suma, muchachos! Aquí estamos Para explorar, demonios ¡Bum! ¡Shakalaka! ¡Shoryuken! ¡Shoryuken! ¡Esponjoso, muchachos! ¡Ok! Empújate, empújate, papirrin Empújate, porque Estamos ¡Ah, caray! ¡Ah! Aquí ha de tener otro botón atrás ¡Sí! ¡Pero sí como ño! ¡Pero sí como ño! ¡Ahí está! ¡Pum! 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 ¡Verte va, mis viejos enemigos! ¡Mis viejos némesis! Vamos a dispararle al de arriba Para que no haga desmadre ¡Pum! ¡Shakalaka! Después nos vamos Este huevo a aplicar la chipocluda Nada, 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 nada ¡Nada! ¡Huye! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Que ya vi que esos huevos me ayudan a llegar más alto Por eso tengo que rifarme Ahorita fue de prueba No hay problema Pero tengo que rifarme y ver Qué rayos arriba, ¿no? Yo también disparo ¡Perro! ¡Yo también disparo! ¡Ahora! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Esponjatrón! ¡Oh! 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 Tengo que armar el puzzle aquí, muchachos Ni modo Ya estamos aquí, ¿no? ¡Opa! No llegué Yo creo que tenemos que empujar este ¡Dale! Después supongo que Este A ver A ver qué tal si ¡Apate! Lo está llevando Lo está llevando con ellos ¡Ok! No era ese, muchachos La hemos calabacillado A ver Regresemos este para acá Este puede entrar hacia allá, muchachos A ver ¡Vale, güey! ¿No? Ahí está Es que tienen que dejar de moverse En su totalidad, muchachos Mira, aquí ya puedo subir ¿No? ¡Hop! 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 ¡Hopity hop! ¡Hopity hop! Ahí está Después Ya me puedo ir, básicamente, ¿no? A ver Creo que lo hice bien Quieren que agarre esa cosita ahí Después Lo hago con ¡Oh! ¡Disparar! ¡Allá va, allá va! ¡Pum! Lo sabía, muchachos Ese loguito Era para Disparation Vientos Ojalá no tenga A ver No, no Pensé que iba a sonar un relojito O algo así, muchachos Afortunadamente Todo está bien Todo está bien ¡Sharuken, motherfucker! A ver Vamos a dispararle a este güey Desde aquí Porque se pone poderoso ¡Shit, shit, shit, shit! Sí, a fuerza Lo vi Lo vi con sus Asquerosos ojos rojos Viéndome ¡Uh! Había sacado otro Mientras aquí estoy protegido, muchachos Estoy protegido Estoy protegido, papi Jejeje Demonios Ahí andaba su manchota de tinta Mira estos cabroncitos Aquí estaban, mira Vamos a chingarnos los fácil Vénganse, vénganse ¡Ay, pendejo! Y a mí me pegó Qué idiota Mi plan Se veía En mi mente se veía Genial, muchachos Ya después se volvió loco este pedo Vamos a darle desde lo más lejos posible Yo creo que aquí no Yo creo que aquí No me ve Vamos a echarla Con chambita brasileña ¡Bum! Ahora hay que pudernos A aventar el segundo Porque si no Ese güey ¡Pete, pete, 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 pete! ¡Eso! Imagínense Si ahorita nos ponen Una pinche clonadora De ese güey No, sería O sea, si nos ponen ese güey Que seguramente Después nos van a poner Un reto o algo así Si nos pusieran Ese güey Una clonadora De esos güeyes Y después Una clonadora De... ¡Ah! Se los dije Se los dije Aguado Espérate Déjame disparar Desde aquí Porque si no No me van a dejar En paz Vámonos Vámonos Esta madre Es una bendición Muchachos ¡Oh! ¿Dónde? ¡A no me llevabas, papi! ¡A no me llevabas! ¡Eh! Ahora sí, perros Uno por uno, papi Uno por uno Hace rato Estaban bien pinches Confiadotes Porque Eran un chingo Ahora qué chingas Ahora qué chingas Ahora tú vas para allá Y tú vas para allá Creo que lo hice Bien, muchachos Lo hice así Con un chingo De experiencia ¿Eh? Vamos a ver ¡Oh! ¡Ah! Ya vi, ya vi, ya vi No se preocupen Muchachos Esto es cuestión De tener Prueba y error Prueba y error Prueba y error Pero ya estamos bien Ya estamos bien Demones ¿Cuántos nos dan Estas? ¡Dos! ¡Por dos! Querían que me subiera Hasta allá ¡Oh! ¡Oh! Mira nada más Me aventaré de una vez ¡Chingas madre! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Shit! ¿Por qué hacen eso? ¡Ah! A la baraja Yo digo que sí Llego hasta allá Muchachos ¿No creen? Está ahí la pinche Chingaderita esa No, no sé No, no llego No llego La verdad Sí me da frijol Muchachos Ustedes dirán No, no me aparece Me gustabas Pero de modo Hay que tener límites Muchachos Si no aquí Valemos madre ¡Ay wey! No me había dado cuenta De eso Venga Ya conseguimos La primera espatulilla De este lugar Ahí está Mira, ya vieron Lo estaba esperando Desde hace rato Venga Estuvo muy facilita Esta muchacha Estuvo muy tranqui Tronca Pero esa Esa como que La dejó de pilón Ahí el holandés volador Y dijo ¿Sabes qué? Muchachos Te estás rifando Como en los grandes Así que Llévate esa por ahí Para que La andes ahí Presumiendo A tus cuates Y toda la onda ¿No? Supongo que sí Muchachos A ver Mira, pude haber llegado También por aquí Ya vieron Como que me fui De un lado contrario Yo digo Que hay que seguir Ahorita volvemos Sí, primero hay que llegar A lo bueno Y ya después Repasamos el nivel Bien para buscar Hasta por debajo De las piedras ¡Cabón! Hola, Calamardo A limpiar la cubeta A la cubierta De probar Demones No puedo leer No sé qué me está pasando ¡Ja! Muy gracioso No tenías que ir Por una batidora De oro Es espátula Es espátula Calamardo Lo que sea Pues hay una allá arriba Y ya No me estés molestando Me encanta hablar Con Calamardo Es de las únicas personas Que me entienden Muchachos Somos uno mismo ¡Bum! Chacalaca Muchachos Permiso Tengo que pasar ¡Vámonos! 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 ¡Uy! Le alcancé a romper Oye, las nubecitas Nadie me había dicho Que eran como Como sólidas Vaya, ¿no? ¿No me perdí de algo? Calamardo ¿Me perdí de algo? ¿Acaso? Ok No A ver Por allá Voy a tener que usar Voy a tener que usar Voy a tener que usar Esas paredes Para ir de un lado A otro ¡Qué bonito! Qué bonito es poder explorar Todo con la bombirri Muchachos La bombirri Teledirigida De Spongebob Aguado Porque esta siento Que se van a caer Al demonio ¿Tenemos repetidora o no? ¿Tenemos clonadora o no? ¿Dónde estás Clonador? Sí, ya pilla Te estoy viendo Te estoy viendo Haz lo que tengas que hacer Antes de que salte por aquí Porque si no ¡Ay, güey! ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Porquerías Iba a descansar un poquito La mano ¿Y cuál? Dijeron él Si me sueltas Te mueres Qué bonito muchacho Ya tenía rato Que no te veía A ver Es que tengo que fijarme Aquí si hay Mira, aquí tengo que ir Con arenita Arenivirips Ya tiene rato Que arenita No entra en acción La utilicé un poquito En el otro nivel Muchachos Pero Solamente para Para conseguir Todos los calcetincitos Necesarios Aquí, mira Acabó el trabajo De uva esponja Y se viene Arenivirips Demonios al juego Sale uva esponja Entra arenivirips Es la única Que tiene el poder De lanzarse Como Spider-Man Vámonos ¡Opa! Mirábamos de regreso Pero ahora por arriba Qué buena onda Qué buena onda Ya vieron que hace rato Investigué Con la bombita Teledirigida Vámonos 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 Ah, ¿podemos llegar Más arriba O era fuerza aquí? Sepa el demonio Pero ya estamos aquí A ver Nos va a tocar Darnos unas madrizas Después ir para allá Y ya después veremos Qué trans ¡Amonos! Hola muchachos Mi chance Le di de reacción ¡Oh, oh, oh! ¡Carotazos a todos! ¡Ja, ja, ja! A ver ¿Cuánto da la verde? Cinco Ah, bueno, 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 bueno Me late, me late Ah, ya vimos Es para acá Buenas tardes señores ¿Cómo les va? Ahí exploten Y denme dinero Ok Aquí Es lo que les decía Del nivel pasado Muchachos Tengo que estar cambiando De personaje Cada rato Calzoncillos No me interesan No me interesan Por el momento Ya tengo que ahora Ahora ir con esponja Porque Con esponja Tendré que ir Por donde Ah, ya vi Ya vi Justamente Justamente En el nivel pasado Era así Pero era más tedioso Por ejemplo Decían Mueve esponja Tiene que descubrir ¡Eh! Pero si Yo la había ponido aquí Ah, ya vi Ya vi Que se mueve La chingadera Pensé que ya me habían robado La escalerita Que sale Y entra Sale Y entra Y entonces En el nivel pasado Muchachos Pues tenía que estar Cambie Cambie De costa Ah, cabrón ¿Qué pedo con esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡What! ¿Cómo? ¿Cómo está esto? Ah, puedo bajar Ok Ay, cabrón Que se me mato ¿Tengo que ir de ese lado? ¿Qué chingada? No estoy entendiendo Disculpe, señor No entiende Jupa 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 Ahí está Ahí está Ahí está ¡Ay, cabrón! Si me quejaba Digo, no me quejaba Si decía que Arenita era ¡Ay, hijo de tu madre! Tú reaccionaste muy rápido Si era como Spider-Man Aquí, Bob Esponja Se rifó chingón ¡Eh! ¡Uop! 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 Ahí está ¡Ah, perfecto! ¡Hijo de su madre! Aguanta, aguanta, aguanta Aquí hay que hacer esta Mira La escondidinha pernambucana La metemos con chanfle Brasileño, ¿no? Ni cuenta Se dio ese cabrón ¡Ay, shit! Tengo que echarla con chanfle Demonios Está Con chanfle brasileño Uno Pudimos haber ya matado De una vez Segué Habites, burbujas ¡Eso! 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 Eso que se vio enfrente Se ve bastante retador Muchachos ¿Se vieron? Eso que va cambiando Blop Blop Blopity blop ¿Pero para dónde chingas? Yo creo que vamos a abrir Ese lugar primero, ¿no? Me parece que es lo óptimo Muchachos Si no les parece Yo creo que sí Vamos, vamos, vamos ¡Uopa! ¡Uopa! A ver, ¿qué abre? Un bungee, ¿no? Un bungee Sí, a fuerza Vértebra ¡Qué bonito se ve ahí abajo! ¡Uopa! ¡Preparen los calzoncillos! Ya tenemos una Vamos a madrear todos los demás ¡Uopa! Yo creo que si hago eso Me van a dar más cosas ¡Oh! ¡Dale uno nada más, cabrón! Vértebra ¿Qué pedo será eso? Un pinche Vortex A otro pinche planeta, muchachos ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sus nalguitas! ¡No había visto sus nalguitas! ¡Sí! Nada más Pobre Sponka Eres lo más genial de la vida, cabrón ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pedo? Es lo más genial de la vida, muchachos ¿Qué demonios será ese Vortex? Es lo que estaba tratando de decir ¿Por qué estoy chueco? ¿Por qué está chueco? ¿Es por el maldito Vortex? ¿O porque me quedó chueco el calzón? Yo digo que es el maldito calzón ¡Pero voy caminando chueco, güey! ¡Uh! ¡A ver! ¡Ja, ja! ¡De amor! Así voy a estar Ni modo, así me van a conocer ¡Oh! 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 Como el tío chueco ¡Oh! ¡Operi! ¡Oh! ¡Operi! ¡Oh! ¡Operi! ¡Ahí está! ¿Sigo chueco? ¡Sí! 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 Chueco ¿Qué rayos le pasó? Por eso yo creo que sí le anda mordiendo calzón, muchachos Y por eso anda incomodito, ¿no? Yo así... ¡Ay, güey! Yo así lo vería, muchachos Ok, ahí hay un calzoncillo A ver si me reemplaza el que quería ¡Ah! Ok, va, 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 ya entendí, ya entendí Venga Ok, ya Y ahora sí, ahora sí Es que discúlpenme, estoy chuequito Es una enfermedad, ¿sí? Incurable Al parecer Ahí viene ¡Ah, shit! Es que tengo que estar por la de arriba, ¿no? A ver Ahí viene Esa es la primera Viene otra Ahí viene otra Ahí viene otra Ahí viene otra ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, oh, oh! Creo que era mejor así ¡Ja, ja! Uy, se asmamó, espérate Ay, güey, esto va a estar cabrón, muchachos Y es que esto es chuequito No se pasen de lanza, no se pasen de lanza Uno está malito Oh, entonces ¿Ese desde abajo? ¡Qué asco! ¡Vientos, demonios! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Pete, pete, pete, pete! ¡Chinga, qué manda! ¡Órale, perro, órale, perro! ¡Ay, aguanta, aguanta! ¡Oh! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Oh! ¡Yes! ¡Yes! ¡Ah, shit, muchachos! Esto de estar chuequito no se vale Está muy, muy feo, muchachos Está muy horrible Vámonos, ya tenemos las patulillas A que dijo Calamardux ¡Mira nada más! ¡Sigo chuequito, demonios! ¿Qué rayos acaba de ocurrir con el juego? ¿Quién sabe, muchachos? Pero creo Creo que esto lo ha... ¿Qué? Ah, ¿vamos al barco de una vez? ¡Oh! Bueno, vamos, vamos Pero esto de estar chuequito, muchachos Ha aumentado la diversión del juego un 700% Además de haber podido ver las nalguillas de Bob Sponja, muchachos No es algo que se ve en cada capítulo Bueno, sí, de hecho, sí, se ve en cada maldito capítulo Pero bueno, ahí estamos ¡Uy, cabrúmpete! ¿Qué pasó, Don Cangrejo? ¿Qué haces hasta acá, cabrón? ¡Hola, Bruce Sponja! ¡A limpiar la cubierta de proa! Ya le gasto esa broma calamardo antes, señor Don Cangrejo Sí, pero es graciosa, ¿no? Sí, sí, sí Esto es lo que tienes que hacer Destruye todos los generadores de energía del barco robot Cuando cortes la electricidad Podrás disparar a los cañones del holandés Y destruir el barco robot ¡Venga! Esa es la energía... Oye, ¿entonces a dónde iba ese barco? Espérame tantito Espérame tantito que esto me está... ¡Ah, es de regreso! Ah, de regreso, sí, sí, sí No seas tonto O Sponja, no seas tonto Piensa por primera vez en tu vida ¿Guado? ¿Puedo disparar desde aquí? Mira Perfecto, misil en camino Gracias ¡Vamos, Sponja Tron! Ok, entonces tengo que disparar desde aquí los cañones Pero primero tengo que cortar la energía de... Todas esas madres Vérteme, aquí me va a costar un chingo Oye, ¿por qué ese cabrón? ¿Por qué vuela? ¿Por esas pinches llantitas que trae? ¿O qué chingados? No debería, no debería, muchachos Está muy... Muy OP Muy overpowers Hijo de su madre No me... Me hubiera puesto... Ay, petejo Me hubiera puesto a... A revisar el barco primero antes de meterme en este pedo Ah, ahí está Aguado, aguado ¡Bum! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Uy, güey! Me falló un poquito acá el bolichazo, muchachos A ver A ver, mi hermano Le pego Le... ¡Ay! ¡Ojo de tu madre! Hay duplicadora, cabrones ¿Dónde estás? ¿Dónde chingados estás? Pues no sé, pero te voy a encontrar desde aquí ¿Dónde chingados estás, cabrón? ¡Ya vi volar algo! Ah, estás detrás de esta madre Venga, venga ¡Oh, con chambita! ¡Ah! ¡Sí, no alcancé a darle! Bueno, ya vi que está en la mera orilla En la mera, este... Punta o no sé cómo chingados se le llame de un barco, muchachos Ahí está, a ver, ahí está Ahí está ¡Vientos, vientos! Perfecto Les digo que esto simplemente vino a mejorar el juego, muchachos A ver Entonces supongo que tengo que hacer esta madre ¿Y qué baja? Bueno Pues ahora sube Ajá Okidoki Bueno Ah, ya es para arenita Ok, ok, perfecto Yo creo que le pego ¡Vientos! Puedo pegar, mira Ya andaba pensando en que me iba a electrocutar Pero bueno, es la costumbre, muchachos Ya me hace mal este pedo Me pongo muy mal cada vez que empezamos a hablar de electricidad y todo eso Porque si me han madreado varias veces Te necesitamos, arenita Te necesitamos Necesitamos tenerte en este momento Según esto tengo que dar una pinche vueltesota O sea, tengo que ¿Me pego con esto? Oh, shit Entonces ¿No puedo así? Ah, eso es injusto A ver Yo creo que desde aquí sí puedo Y si no Que se vaya el demonio Oye ¡No, no, 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 no! Regresa, regresa Ay, no, 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 no Ahí está, muchachos Por quererle jugar Por quererle jugar Ah, caray Mira que ahí arriba Hay uno de estos Bueyes ¡Oh! ¡Cientos! Me falta de un chingo, creo A ver, a ver Ahora, ¿cómo le hago? O sea, le ¿Le puedo pegar desde aquí como Bob Esponja? ¿O qué rayos? Es que no lo comprende A ver, vamos a pegarle con Sponge Y después... ¡Ah, no! ¡Qué idiota! Ya sé, ya sé. Espera, espera, espera Venga Ahí está el otro generador ¡Shit! No le di Ahora sí, ahora sí, sin miedo al éxito ¡Sin miedo al éxito, papi! ¿Murió? ¿No murió? ¡Shit! Esto va a estar más difícil de lo que creí ¡Viento! Sí, sí fue, sí fue Ahora lo que podremos hacer es regresarnos con arenita ¿No? Y de ahí... ¡Ah, ya vi para qué era el maldito este... elevador! Nada más era para pegarle esa cosa Venga, entonces vamos para allá y de ahí nos regresamos este... balanceándonos, muchachos, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! Por voltear a ver ahí enfrente, casi me mato, no hay problema No hay problema, estamos bien, estamos bien A ver Está refrescada, dice después de agarrar los calzones de uva esponja le valió madre, le valió madre Ya, imagínense ya ¿Qué dice después, no? Si ya lleva años con esa madre ¡A ti! Déjame subir que no más tengo que llegar ahí ¡Ah, no me dejan! ¡No me dejan! ¡Oh! Ni siquiera ya, ¿qué pedo? ¡Oh! ¡Agárrate! Eso Eso, muchachos Eso ¡Uopa! ¡Uopa! ¡Mientos! No sé para qué vine aquí, por cierto Si aquí no tenía que venir A ver Ah, el pedo está arriba ¡Ah, caray! ¿Y cómo llego ahí? ¿Por acá? No, pero bueno Vamos para allá a ver qué pedo A ver, ahí hay un trampolincillo pillo Una de esas tenemos que ir por allá, muchachos ¿No? Bien, entonces Nos dieron La semejante cantidad de 12 ¡Ay, güey! No se vayan a quedar pobres, cabrón ¡Ay, güey! Por poquito y me mato ¡Venga, venga! ¡Eso, arenita, demonios! Les dije Ese trampolín se veía bastante sospechosito Ahora ¿Hay que volar hacia arriba? ¿Hacia allá? O ya hay que disparar los cañones Pues arriba no se ve nada Nada más se ve ese güey Y se ven un par de esas verdes Es que ¡Disparando los cañones! Porque eso es lo que nos Lo que ¡Ah! Mira Mira, fíjate Fíjate ¿Cuál cuerda? A ver, pues lánzala ¿Cuál cuerda? ¡Ah, ya! No seas mamón A ver, entonces necesitamos ¿Solo tenemos dos cañones o qué chingados? No tengo ni la más remota idea, muchachos ¡Oh! Eso Tengo que ir ¡Ay, güey! Subí a la otra ¡Qué buena onda! ¡Pate, pate, 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 chavo! Tengo que venir Pues no quería venir para acá Pero pues ya estamos de este lado, ¿no? Nos dieron otras pinches cositas Hay pedorras Supongo que tengo que ir allá Allá arriba hay una estacióncilla Para cambiar a Bob Esponja Así que vamos para allá Para cambiar el otro cañón Y seguramente con eso Pues ya podemos este ¿Cómo se llama? ¡Ay, pendejo! ¡Ay, me equivoqué de botón, chingada madre! Ahí está, vamos, 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 vamos Golpeamos Para llegar a este lado Agarramos a esa madreola Que pues... Y aquí cambiamos a Bob Esponja Ya está, muchachos Esto es como un pasito a pasito Lo logramos, ¿eh? No se preocupen Mira, ya activamos ese Y ahora nos falta activar este Venga ¡Ya dispara! ¡Qué chingados! ¡Disparando! ¡Disparando! ¡Oh, chingados! ¡Disparo! Señor, este Don pinche cangrejo Dígame qué rayos ¿Cómo disparo? ¿Qué demonios? Ajá Ajá Ah, ya todo O sea, quiere decir Que me falta alguno Por ahí, ¿no? Allá arriba Ya lo vi Ya lo vi Lo he visto Lo he visto Y ahora como chingados Llego ¡Ja, ja, ja! Demonios A ver, deja ahorrarles El camino Ahí está, ahí está Ahí está Vamos llegando Ya están los tres alineados ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren, demonios? Están alineados Con el cosmos ¿Qué chingados? ¿Qué les falta? ¿O cuántos cañones son? Ya tengo tres ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿O falta algún No? No, no, no falta ningún generador Demonios Estoy confundido Muchachos Mira, ahí está Uno, dos y tres Y ninguno de ellos Hace falta delinear A menos que hay otro allá ¡Ah, sí, mira! Qué tonto, qué tonto Muchachos No lo había visto No lo había divisado Bueno Ya abrimos el que era con arenitas Es que ya tiene que ser Este el de Bob Esponja ¿No? Tiene que ser, muchachos ¡Ay, cabrón! ¡Ey, me marí, me marí! Ahí está ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Perfecto! Cañones listos ¡Ah, vamos a disparar! Venga, venga Nos van a dar chance Primero agarramos esta madriola Y dispararemos Así que vamos En tres Dos Uno ¡Bum! Disparando ¡Bum! Shagalaga ¡Bum! Shagalaga por dos ¡Bum! Shagalaga por tres ¡Bum! Shagalaga por cuatro ¡Ándele! ¿Dónde están los golpes? ¿Qué tranza no ve? ¡Lo conseguimos! Hemos recuperado el barco Y derrotado a los robots Sí, es cierto Pero ahora que lo pienso Creo que voy a quedarme Con esta espátula de oro Es tan bonita y brillante Me recuerda A mi primer tesoro Hijo de tu madre Qué ilegal eres, ¿eh? No, pero Nuestro trato ¡Ah! Nunca hagas trato Con un fantasma No significa nada Para mí ¡Ja, ja, ja! Excepto aquella Mantequera Que conseguí regateando En 1873 Menuda ganga No hay nada mejor Que una mantequilla Que será bien cremosota ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué me están robando? ¿Por qué me está platicando esto? ¿Qué rayos? Tienes que devolverme esto ¿Qué? ¡Esa es una provocación! Si tanto quieren esta cosita brillante Vengan por ella ¡Ah! Hijo de tu madre ¿Lo tenemos que enfrentar? No, espérate tantito Muchachos Aquí vamos a dejar este capítulo Porque ven Tenemos que ir a darnos En la madre Ahora con el holandés Bueno Bueno Muchachos Yo creo que eso sí Va a empezar Bueno el siguiente Este El siguiente capítulo Muchachos Así que Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo los veré mañana Con otro videíto Y en unos días Continuamos Justamente con la batalla Con este carnal Porque no Ahí mira Ahí calzoncillos Seguramente Iban a ser los madrazos Así que muchachos Cuídense mucho Yo soy Chad Gracias por ver Nos vemos mañanita Cuídense mucho Que tengan un bonito martes Ahí nos vemos Ahora sí ya me voy Bye